Romantic style in the world, en la monarquía, master, combo, gangster, el flex y niga en fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up, y ese es nico Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones al de oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tu me enamoraste Es que tu eres el locero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción existe melodía Tu me haces falta baby, de noche y de día, si tu inspiración existiría esta fuertía Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, de noche y de día Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby te quiero, Ay, perdón Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Dead it is my love Yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Y el que te quiero wow Oh, ay, 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 ay Ay, nena Tú sabes cuento, te quiero